¿Qué día es hoy? 15 de diciembre de 2012 Ya pasó el 12-12-12, no pasó nada, ahora viene el 21 Y antes... No, el 12-12-12 sí que pasó No, no pasó nada Fue lo de Boca No, fue lo de Boca No pasó el fin de año Guardá, guardá Y bueno, hacemos la salida de fin de año nocturna Destina Tosquera, salimos con chero despejado Se está nublando y dicen que nos va a agarrar el agua a las 12 de la noche Para cromo, venga todo el aguacero Sí, a las 12 Entre que paramos a brindar, a comer, a desayunar, todo Paramos en el cabalón Bueno, quedamos todos a 3 Adelante Un po Me siento una 29 Allá va Diente, Fabio, Max, Nico Y vamos en busca... ¿Qué? ¿Andrés? No, Andrés, no sé que no pudo venir Y Fabián no responde nada Vamos en busca de Dani En Moreno Y de ahí ya estamos A Tosquera, a ritmo tranquilo Sí, veíamos Siempre... Hay poca luz Siempre pasa algo Si no pasa algo no es salida de una Si no pasa algo no es salida de una Ya vino Dani, tuvimos que esperarlo porque estaba en la casa Allá vino un frente agujeroso ¿Hay baño o no? Paramos a inflar una rueda Se baja de la bicicleta y... ¿Se le desarmó? Mecánica Se desarmó la bicicleta Mecánica a domicilio Fabio, le hiciste mierda la bicicleta a tu señora, boludo Comprate la bicicleta de hombre, boludo Bueno, a este ritmo 40 minutos para llegar a Moreno Bien, 40 minutos, bien El aterrecer en el campo, lo perdimos Agarra con el dedo ahí Javi, poné música La tosquera con un nivel de agua impresionante, eh Al borde Estos mosquitos me van a dejar sin sangre, boludo No papá, filma, lo tomás así Si, estrabaste la mano Tiene la cámara ahí Tiene eso, boludo Pero no hay poca luz No sé ya Cuando ponemos A ver, la mía así Sí, hace lo suave Sí ¡Eh! ¡Mira lo que se trajo en la mochila! Vení, vení Vení ¡Ja! 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 Y para que haga el generador, boludo Para que haga haga el generador, boludo Para que haga haga el generador y ilumina toda la cosa Agarrá ¡Que animal! Vení, alumbra, dale Están matando los mosquitos Siempre hay una música y no tengo otra música Uh, faltó comprar otra coca Menos saldo todo Dame medio vaso de coca El resto todo tomamos ahí ¿Así que te cagiste? Yo no No me caí Yo el que vi que realmente se cayó fue Fabio No, en la segunda cayó feo La segunda cayó feo A ver Fabio Un barranco Un barranquito No, en la segunda cayó feo ¿Pero no te lastimaste? Aquí sale Otro año más, la rosadita Pulpería Y bueno boludo Nico tomando alcohol como siempre Max tomando alcohol como siempre Siguiente tomando alcohol como siempre Kung Fu Inyectado Alcohol también Boludo esperen a Dani Dani un masaje de Guadris Everest De Max Un masaje hacerle a Dani por favor Algo Aldo Y ahora la foto, la foto de Max Max Fotito Le apuntó a los bultos Pará boludo, la coca es para el fernet Tarado Hoy no hay coca para la coca Hoy es para alcohol Es para la regla esa Ubicate que regla Gil Mamón Boludo, yo la aguante a la gente que necesita hacer el aguante No como vos que te vas Yo la aguante ahora que tiro una cámara Vale, listo ¿Quién va a hacer el embudo? Si vas a morirlo Después de comer y tomar en la pulperia Un boom Muy buena noche Excelente clima, temperatura Nos volvemos para Castera Vale Gucha Che, espera el resto boludo Y ahi falta Creo que es Dani y Dani y Alguien mas Dale Dale Tiene Kung Fu Debe estar muy mal ese muchacho con esta vez Espero que se vea Kung Fu Y Dene Y Dene 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 Dene